Buenos días a todos. Delegada del Gobierno, consejero de Agricultura, demás responsables de la Delegación Territorial del Gobierno Central, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por supuesto también al director del ITACIL, al responsable de SEIASA, también a la directora general, que se ha conectado por videoconferencia, a la que agradezco especialmente sus palabras, a los directores y responsables de las comunidades de Regantes y al resto de asistentes, incluidos a los responsables de los medios de comunicación. Yo creo que hoy es un día de celebración. Estamos todos muy satisfechos con que los proyectos de modernización del campo salgan adelante. Yo comparto la reflexión de que este es un muy buen ejemplo de colaboración y de respeto institucional, de cooperación entre distintas administraciones públicas que comparten objetivos comunes, como es la modernización del campo, y por eso creo que hoy es de celebrar que tanto SEIASA como la Junta de Castilla y León estén aquí de la mano para brindar un futuro más próspero a las comunidades de Regantes. Y más en una provincia como es la provincia de Soria, que ha sido tantas veces abandonada por tantos durante tantos años y que yo creo que hay una deuda pendiente con ellos y creo que al menos en la parte que nos toca desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León estamos haciendo una apuesta decidida por todos los proyectos que afectan a Soria en todos los órdenes, no solo en orden de agricultura, también en proyectos culturales, industriales, también de turismo, quien ha venido con tanta frecuencia al consejero de Cultura, Turismo y Deportes y por eso queremos resolver esa brecha que tiene la provincia de Soria con respecto a otros territorios y eso se demuestra con los planes estratégicos que estamos presentando y comprometiendo fondos porque obras son amores y no son buenas razones. En cuanto a esto, creo que esto va a dar vitalidad a los municipios afectados, a San Esteban de Gormaz, a Langa de Duero, a Miño de San Esteban y a todos esos regantes, a todos esos propietarios involucrados en este proyecto en particular. Cientos, creo que son 400 regantes, 900 propietarios, 1.500 hectáreas afectadas. Además, nosotros vamos a estar ahí, desde nuestra entrada en el Gobierno de coalición hemos hecho la defensa del mundo rural nuestra bandera, una de nuestras prioridades claras que no hemos ocultado, que siempre hemos puesto en manifiesto porque consideramos que sin medio rural no hay futuro, no hay nación y nos vamos a ir a pique. Entonces, nosotros estamos apostando por la modernización del campo, hemos presupuestado y consignado el presupuesto para el ejercicio 2023 mucha más investigación y desarrollo, mucho más dinero para seguros agrarios, mucho más dinero para infraestructuras agrarias y, por supuesto, también para modernización de regadíos en particular y para concentraciones parcelarias como la que nos ocupa. En este caso, el dinero destinado son en torno a los 8 millones de euros que se van a ejecutar sin que las comunidades de regantes tengan que hacer ninguna aportación económica, por lo cual demostramos así nuestro compromiso total con el mundo rural y en la defensa del campo. Consideramos que en estos tiempos en los que las personas que trabajan de la agricultura, del medio rural en general, que están soportando unos grandes costes energéticos, un aumento de los costes de los fertilizantes, un aumento generalizado de los costes de vida, vemos que desde algunos puntos se le está cuestionando su modo de vida, su estilo de vida, los medios de vida tradicionales del campo, pues deben saber todas las personas del mundo rural que el Gobierno de la Junta de Castilla y León, más que ninguna Administración pública, va a demostrar que está junto a ellos en tiempos en los que se legisla en contra de los intereses del mundo rural. Me gustaría agradecerme especialmente, ya que está presente el consejero de Agricultura, la defensa total que ha hecho del mundo rural de Castilla y León ante todas las instituciones, incluso ante las más altas, como ante la Comisión Europea, en particular con el comisario polaco de Agricultura. Fue un verdadero privilegio y un honor acompañar al consejero en su defensa de los intereses del mundo rural de Castilla y León, como pidió una PAC menos restrictiva, menos burocrática, con menos imposiciones verdes, como pidió una mayor protección de los ganaderos y no tanta protección del lobo. Y la verdad creo que tenemos un privilegio enorme contando con un consejero y con todo su equipo que están tan preparados y que están haciendo, como ya he dicho antes, del mundo rural una bandera y una defensa del mundo rural. Y sin más, me gustaría volver por donde he empezado agradeciendo la colaboración respetuosa entre administraciones públicas y más en temas que afectan a la vida cotidiana de las personas. Este tema en particular es especialmente sensible. El agua es un bien que es común de todos los españoles. Sabemos que donde hay agua hay prosperidad, donde hay agua hay futuro, donde hay agua hay relevo generacional y por eso la Junta de Castilla y León va a hacer todo lo posible para que el agua llegue a todos los puntos del territorio. Gracias.